A Sergio Ramos le queda un mes de contrato con el Real Madrid, aunque parece ya insalvable su estadía en la Casa Blanca. Pero pase lo que pase, el capitán Merengue no se quedará callado y revelará todo lo que ha pasado con Florentino Pérez. Será el próximo 30 de junio cuando Ramos comparta su verdad con los medios y la afición madridista por su propia boca y no a través de un comunicado para decir lo que realmente ha pasado en los últimos meses y responder a todas las dudas. De acuerdo con Deportes 4, el Real Madrid estaría molesto con Sergio Ramos por su actitud en las últimas negociaciones que han mantenido luego de que el defensa español recurriera a una oferta del Manchester United para renovar al alza. Ramos también quiso salir libre con una oferta de China, además la negativa de rebajarse el sueldo esta temporada debido a la pandemia del COVID-19 no le habría gustado a la institución Merengue. Lo cierto es que Sergio Ramos quiere seguir en el Real Madrid, pero en el tramo final de la temporada no ha podido ser importante en el terreno de juego por las lesiones y jugadores como Nacho o Miditao han brillado en su ausencia. El regreso de Carlo Ancelotti al banquillo madridista podría también ser clave en la negociación para llegar a un acuerdo con el defensa y capitán, pero lo cierto es que el tiempo se agota y la renovación de Ramos está en vilo. Ya que nos encontraste, no nos pierdas, suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.